Temu o Timu es una tienda online donde puedes encontrar todo tipo de productos, ya sea gaming o ofimática en el caso de nosotros, o ropa, zapatos, artículos del hogar y todo lo que estés buscando. En el caso del gaming y la informática, puedes encontrar accesorios y gadgets para tu setup, monitores, teclados, kickass, switches, puñequitos de anime para decoración, decoración RGB, decoraciones LED para pared, mouse pack, es decir, de todo. Creo que Temu es una oportunidad que no te debes perder y si quieres ir a revisarla, te dejo el enlace aquí en la descripción del video. También quiero que sepas que el enlace de todos los productos que verás en el video de hoy, también los dejo en la descripción con un descuento de un 30%. Solamente me queda dar las gracias a Temu por esta colaboración y recordarte una vez más que es una oportunidad que no te debes perder. Así que sin más, empecemos con el video de hoy. Hola, hola y bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos la primera colaboración con una marca. Como pudieron ver al principio del video, esto es una colaboración con la tienda Temu o Timu. Aquí tengo 5 productos que me envió la tienda. Vamos a hacer un pequeño unboxing y review de cada uno de ellos. Y nada, caballeros, sin más, empecemos con el video de hoy. Bien, el primer producto que vamos a ver es una pequeña aspiradora de mano, ya que como ustedes saben, en el video anterior armamos mi PC totalmente blanca. Mi setor lo estoy armando en blanco. De hecho, varias de las cosas que van a ver en este video son parte de mi nuevo setor. Y como les dije, estoy armando en blanco todo. Lo único que creo que no voy a dejar en blanco van a ser las bocinas y el monitor. Lo que es el teclado, el mouse y la torre en sí, todo esto va a ser en blanco. Y qué mejor que esto, para cuidar la limpieza dentro del setor, que es una aspiradora. Y aquí pueden ver el dibujito. Vamos a abrirla. Bien, primero lo que encontramos aquí es este papelito, que es un manual, pequeño folleto. Está en inglés, tiene aquí una foto de la aspiradora. Vamos a soltarlo por aquí. Tenemos una boquilla. Contamos con otra boquilla más, con un cepillito. Un filtro, que bien, viene con un filtro de respuesta, me imagino. Vamos a ver ahora cuando lo abramos. Un cable para cargar. Y aquí tenemos la aspiradora. Como les decía, estas boquillas son para ponerlas. Me imagino que va al revés. Vamos a ponerla así. Me suena bastante. Espero que cumpla bien su fusión. Por lo menos tiene fuerza, vibra también en cantidad. Como pueden ver, tenemos ahí también otros filtros de adentro. Vamos a abrirla para ver. Ah, miren, es fácil de desarmar. Muy fácil, la verdad. Quitar el filtro. El filtro de polvo también se quita bastante fácil. Muy práctico esto. Para limpiar lo que es todo el polvo encima de la mesa, el teclado, piezas de fanes, cosas así. Se ve bastante práctico. Creo que hice una buena adquisición al pedir esto. Como pueden ver aquí, eché un poco de azúcar. Sí, es azúcar. No piensen nada raro. Y no es azúcar de la bodega. Por supuesto que el azúcar de la bodega no es así. Vamos a aprender esto que hace buena bulla. Vamos a ver si la bulla está a la par con la fuerza que tiene esta aspiradora. Vamos a ver ahora. ¿Logo? Se lo... Se lo llevó todo. Increíble. Wow, me sorprendió. La verdad que me sorprendió. Primero me sorprendió por el tamaño. No pensé que fuera tan grande. Pensé que era algo más sencillo. Algo más chiquitico, más manual. Y me sorprendió también la fuerza que tiene. Ya que se llevó la azúcar. Así que el polvo lo debo barrer. Perfecto. Le doy un 10 de 10 a este producto. El precio de este producto lo pueden encontrar en Temu en 931. Les recuerdo que tienen un código de descuento de este producto en la descripción del video. Así que nada. Vamos a seguir al próximo artículo. Bueno, aquí tenemos una memoria de 32 GB, como pueden ver aquí. Es de la marca HP y es USB 3.2. Me parece que está muy buena esta memoria. La podemos encontrar a un precio de 4.99. Una ganga, la verdad, como decimos aquí en Cuba. Y vamos a abrirla a ver qué tal esta memoria, la primera impresión que me da. Y recuerden que tienen un link con un código de descuento. Aquí abajo en la descripción. Es aluminio. No es plástico, ¿saben? Es aluminio. Se ve bastante bien. Se ve súper, súper bien esta memoria, créanme. Bueno, la están viendo, por supuesto. No tiene mucho misterio. Solo esto que es 3.2. Ya les diré más adelante cómo funciona esta memoria. Pero por lo menos las primeras impresiones está súper, súper bien. Le doy... Le doy el beneficio de la duda. No voy a puntuarla todavía. Vamos a pasar al próximo artículo. Este artículo me hacía mucha ilusión comprarlo. Aunque también lo compré ya con lo que me quedaba. Es un keycap de gatito. Esto tiene historia. Esto tiene su historia. El lore de esto lo haré en algún momento. Miren esto. Qué bonito. Un detallito para poner en el skate. Está muy, muy bien hecho, la verdad. Me gusta el acabado que tiene. Se ve bastante bien. Tiene sus cositas, pero bueno. Eso va a estar por abajo. Lo importante es lo de arriba. Y lo de arriba se ve bastante bien. Y por supuesto, esto es para mi nuevo teclado. Teclado que vamos a ver a continuación. Este gatito tiene un precio de 2 dólares con 3 centavos. Y como siempre les digo, pueden bajarle ese precio con el descuento del 30% si entran con el link que está en la descripción del video. Bien, tenemos aquí a este teclado que la verdad me hacía mucha ilusión tenerlo también. Es un teclado de formato 75%. Es de la marca AYAS. Es el modelo AK820. Y vamos a ver este teclado. Este teclado tiene varias cositas que les voy a ir diciendo. A ver, esto ya yo lo abrí. Voy a ser sincero con ustedes, ya yo lo abrí, ya lo probé. Y aquí como pueden ver, tenemos el manual que está en varios idiomas. Nos enseña la configuración de las letras de función y la iluminación. Este no es RGB. Es de iluminación LED. Viene con iluminación en blanco solamente. Pero me gustó muchísimo. Vamos a ver qué trae el teclado de aquí. Vamos a sacar el teclado. Ojo. Es RGB. Me gustó el packaging. Miren esto. Está muy bien esto, la verdad. El teclado, vamos a ver que tiene una caja. Tiene un removerador de keycaps y de switches. Porque el teclado es hot swap. El cable. Que el cable es de goma. Se agradece que el cable sea de goma. ¿Por qué digo esto? Porque, gente, he tenido cables de estos tipos C de teclados. Que han sido de tela. Y estos cables claritos de tela, para lavarlo, es un dolor de cabeza. Y nunca quedan blancos después que lo lavas. Siempre quedan impercundidos por que la tela se despelusa. Así que le doy un 10 a esto, a los cables. Increíble. Ya la caja no tiene más misterio. La caja es un teclado normalito. Vamos a ver el teclado en sí. Miren quién fliquen estos caballeros. Miren qué cosas más bellas. Esto es un teclado 75%. Viene con una rueda aquí de volumen. Que cuando la pulsas lo que hace es mutear. Tiene aquí el home, page up, press down, el end, delays, todos los F, scale, los números, las flechas, que es muy importante para muchas personas. El full show. Bien, por la parte de abajo podemos encontrar que tiene unos antideslizantes, pero también tiene niveles. Como pueden ver, aquí tienen otro nivel más. Y tiene otro más. ¿Qué están? ¿Están? Oye, están para fisiculturismo. Wow. Están súper, súper duros. Como pueden ver, tiene dos niveles de altura. Otra cosa curiosa es que no tiene ningún tornillo. Y este teclado, una de las peculiaridades que tiene es que es gasket mount o juntas, como quieran llamarlo en español. Montado en juntas. Y vamos, les voy a enseñar lo de las juntas. Miren, como pueden apreciar, está ahí como una junta. Es como una goma que está ahí en el medio. No sé si se ve bien ahí en la cámara. Esta junta lo que hace es que el teclado está aguantado alrededor para absorber toda la vibración y que sea mucho más silencioso el teclado. También tiene foam por la parte de abajo para eso mismo, para colchonar y que el teclado se sienta y que recoja todas las vibraciones y la acústica y hace que el teclado sea muy, muy calladito. Y ya que estamos hablando del sonido del teclado, vamos a hacer una prueba de sonido para que tengan una idea de cómo se escucha este teclado. Se escucha muy bien. Y la sensación al tocarlo está muy, muy, muy bien, la verdad. Está súper calladito. Vamos a conectarlo para que vean cómo se ve prendido. Bueno, este es rediluminado en blanco y tiene 30 tipos de iluminación, de efectos de iluminación diferentes que lo podemos cambiar con Fusion. Y aquí, bueno, este es un modo gamer que como pueden ver solo prende las teclas para juegos. Este es el respiración de toda la vida. Aquí va prendiendo desde el medio, va haciendo un ciclo como pueden ver y se va apagando. En el mismo orden. Un barrio de izquierda a derecha. También se puede cambiar la orientación con lo que es Fusion y la flecha. Ven, ahora va hacia allá. Ahora parte desde el medio. Con Fusion y las flechas de arriba y de abajo lo que podemos hacer es bajar la intensidad de la iluminación como tal. Como pueden ver aquí. Y aquí seguir cambiando de efectos de colores. Y aquí seguir cambiando de efectos. Perdón, esto no tiene colores, solamente es el blanco. Y la cerecita del pastel, señores. Aquí viene algo que dio paso a lo que estábamos hablando. Aquí cada día digo. ¿Cómo se ve eso, cabrero? Déjenmelo ahí en los comentarios qué le parece. Se ve súper lindo. Está chulo el gato ese ahí. Bueno, este viene siendo mi teclado desde mi nuevo setup. Déjame saber en los comentarios si le gustó el teclado. Si quisiera comprarse un teclado como este. Y te recuerdo que tienes el link del descuento de un 30% de este teclado. Que tiene un precio de 40,49 centavos. Nada, vamos a seguir. Vamos a pasar a otro producto que también lo estaba esperando como cosa buena. Y me tenía súper hypeado la verdad. Bien, el próximo artículo es algo que me tiene muy hypeado. Y como pueden ver, son estos fanes que no son negros. Pero bueno, la foto que trae la caja son negros. Ah, miren, aquí. Los tengo los blancos que son para el chasis. Que lo dije en el video anterior. Lo dije que me faltaban estos fanes que eran una colaboración con Temu. Que los voy a poner en el chasis. Y estos son unifan. Son RGB. Vamos a abrirlos. Estaba loco por tener esto, la verdad. Vamos a abrir esto y vamos a ver que trae la caja. Estos fanes tienen un valor de 45,99. Pero recuerden que con el link que dejo del producto tienen un descuento de un 30%. Vamos a ver, esto parece que se rompió. No sé si vino así. No sé si fue la agencia donde lo mandaron para acá. Pero bueno. Esto está hecho poco. Aquí pueden ver que tenemos los fanes. Wow, vienen con aspecto de espejo en los laterales. Y en el centro. Y una cajita. Vamos a ver que hay en la cajita. Ah, el conector. Como les decía, esto es un unifan. Se conectan los tres fanes entre ellos. Y en la punta se conecta este conector. Que trae lo que es el RGB. Y la alimentación del fan como tal. Increíble. Todo en un solo cablecito. Vamos a armar esto. A ver que más trae aquí. Un manual. Perfecto. Un manual de cómo instalarlo. Estos no son magnéticos. Quiero aclararles que estos fanes no son los magnéticos. Los tres juegos de tornillos para cada uno de los fanes. Y les decía, estos fanes no son magnéticos. Pero sí son unifan. Son de los primeros modelos que sacaron de unifan. Ya los modelos de ahora son los que son los magnéticos. Vamos a armar esto y vamos a ver cómo se ven estos fans. A ver, esto tiene aquí. Tiene un hilito. Vamos a retirarlo. Vamos a revisar. Este no lo tiene. Y este sí lo tiene. Como pueden ver, aquí tiene estas dos guías. Que es para poner el fan como tal. Y de este lado también tiene las mismas guías. Que es para poner el fan por ahí. Así que vamos a enganchar uno con el otro. Listo. Ya está enganchado. Que fácil. La verdad que ojalá todo fuera así. Y vamos a enganchar este aquí. Perfecto. Ya quedaron los tres fanes enganchados. Como pueden ver. Ahora vamos a conectar el que nos queda. Que es el que va en la base. En el tope de uno de los fanes. En la parte de arriba. Que este conector es el que vamos a poner a la board. Para que coja la alimentación y el RGB. Bien. Como pueden ver. Conectamos esto aquí. Lo corremos hacia el lado. Y ya. Está listo. Vamos a ponerle alimentación. Para ver cómo se ven estos fans. Ya estoy aquí. Y ya conectamos los fanes. Una cosa que quiero decirles. Es que las aspas están invertidas. Es decir. Que cuando yo los ponga así. Lo que está haciendo es tirando aire. Para adentro del chasis. Y pueden también comprarlo con las aspas normales. Y en color negro. También tienen los dos modos. Los dos modos. Es decir. Comprarlos con las aspas. Para que invertidas en negro. Y con las aspas normales. Y en blanco. Invertidas. Como son en este caso. Y en negro. Vamos a aprender. A ver cómo se ven estos fans. No se aprecia bien por la iluminación. Ahora sí. Lo escogió en rosado. Creo que no ha cogido el efecto completo. Esto lo va a coger. Se va a ver mejor cuando ponga el software. Y los ponga en la máquina como tal. Digamos ustedes en los comentarios. Que creen de estos fans. Nada. Voy a dejarlos por aquí. Esto se va a ver bellísimo. Pero bueno. Esto lo van a ver. En el próximo video. Donde me van a ver colocando estos fans. En el chasis. Ya que tengo una lista de reproducción. Es mi nuevo setor 2024. Que el video anterior fue el primero. Y el video de la semana que viene. Va a ser el de poniendo estos fans. Yo por ahora me despido. Si te gustó el video. Por favor apóyame regalándome un like. Compártelo en tus redes sociales. Con tus amigos. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Y yo te recuerdo que te espero. En nuestra cita de cada domingo. Con el hardware. La tecnología en Cuba. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.